bienvenido a nuestro canal amor y respeto para todos ustedes si te gusta mi vídeo no olvides darle al botón me gusta sila turcoglui acerca de halil ibrahim jehan una de las noticias más hermosas y verdaderas para ser notificado al instante suscribirse a permitir notificaciones no lo olvides la turcoglu vuelve a ser la número uno en la lista de las actrices más populares los detalles están en mis noticias actores favoritos y exitosos de la popular serie de televisión de la pantalla son seguidos con entusiasmo con nuevos episodios lanzados cada semana muchos actores que han conocido a millones gracias a sus series de televisión los dos personajes que interpretan y no se bajan de la agenda de las redes sociales con su serie recientemente junto con los puntos de rating semanales de la serie también se esperan con ansias sus boletas de calificaciones en las redes sociales comentarios hechos por los espectadores sobre sus series de televisión y actores favoritos también es objeto de algunas investigaciones en las redes sociales en las listas que publican periódicamente algunas empresas de medición también se siguen con interés los rankings de popularidad de los actores seriales adva punto televisión es una de las plataformas que realiza estas búsquedas finalmente en número a las actrices más comentadas teniendo en cuenta la cantidad de mensajes recibidos la turcoglu que ha estado en la parte superior de la lista en las últimas semanas la turcoglu no deja el top de la última semana a nadie con 64 mil 400 mensajes tras ser reconocido en la serie diaria emanet y jeming llegando a millones con el personaje de doga en la serie cranberry sherbet al mismo tiempo está en la agenda de las redes sociales con el intenso interés de sus fans extranjeros el hecho de que es la turcoglu haya superado a muchas actrices populares por un amplio margen sorprende a todos su burkujas koskun aclamada por su personaje así en la serie de televisión my brothers durante mucho tiempo estuvo en la cima de la popularidad sin embargo con el comienzo de la serie de televisión de la turcoglu koskun cayó al cuarto lugar de la lista su burkujas koskun que ha recuperado la situación desde hace unas semanas ha estado en segundo lugar durante dos semanas se ve que koskun ha vuelto a aumentar la popularidad con 30 mil 900 mensajes sin embargo si observa la diferencia que ha hecho la turcoglu es seguro que no perderá la cima con nadie durante mucho tiempo felicitamos a la turcoglu por este éxito la turcoglu a muchos más éxitos con su belleza talento e inmutable rostro inocente gracias por ver mi vídeo esperando por tus comentarios nos vemos en mi próximo vídeo para soporte para suscribirse y para recibir noticias de nuevos vídeos activar las notificaciones recuerda les envío mi amor a todos ustedes cuídate mantenerse sano quédate con amor adiós